Vamos a ver, muchas gracias por venir. La idea simplemente es dar hoy un poco la explicación del premio que vamos a entregar mañana a Arthur de Pym. Primero agradecer a Arthur de Pym la venida aquí al festival. Y sobre todo muchas gracias por presentarnos la película en la sección oficial Zombilenium. El premio, como sabéis, hace ya muchos años que lo está patrocinando nuestro amigo Humberto. Pero este año hemos cambiado el nombre del premio, ¿vale? Todos los años era premio al mejor dibujante. Y este año, ya que nuestro amigo Alfonso Aspiri falleció el año pasado, hemos decidido cambiar el nombre y que sea premio Aspiri al mejor dibujante. Y este año ha recaído en Arthur de Pym, que mañana el propio Humberto le entregará en la gala de clausura. Y que lo va a presentar otro gran dibujante, como es Carlos Pacheco. Así que primero lo que pido es un gran aplauso para Arthur. Y que diga... Y Humberto va a decir unas palabras también. Bueno, nada, más que nada, darte las gracias, Julito, por todo este esfuerzo tuyo. Por todo esto que estás realizando, que es un, digamos, un tanque de agua fría en el verano para lo que es la cultura del cómic, ¿no? La verdad, y presentar un dibujante como Arthur en este evento, gracias a ti Arthur también, por venir desde Francia, supongo que desde Francia, ¿no? Porque hay muchos artistas que están, son de un lado, pero están viviendo en otro lado. Porque hay muchos artistas que vienen de un lugar, pero vienen de un lugar diferente, eso es lo que quería preguntar. Sí, así que estamos muy orgullosos y muy, 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 muy felices de haberte aquí, en mi casa, en mi restaurante. Es un honor, es un honor, realmente. Este es tu libro, este es tu libro. Gracias por todo, gracias por estar acá, gracias a Julio, gracias a todos ustedes, y no tengo nada más que decir gracias. Gracias, porque yo soy un organismo externo, pero me siento de la familia. Nunca mejor dicho, ¿no? Gracias. Y me gustaría, ¿quieres Hidalgo o mañana? No, 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 puedo decir algo. ¿Quieres Hidalgo? ¿Cómo fue la comida, Arthur? ¿En inglés? Sí, así que puedo traducir. No hablo español, pero Aurora va a traducir. Gracias, Julio, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias Julio por invitarme. Estoy muy feliz de recibir este premio, porque estoy desappointado de que Alexis no esté aquí. Está contento de recibir este premio y está apenado de que Alexis no ha podido venir. Sí, sí, de perdón por no haber podido venir, porque tiene problemas familiares. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Gracias por invitarme, también fue muy bueno. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cómo fue el comercio? Muy bien, muy bien. Especialmente el queso, el queso del queso, fue increíble. Y el carne, el carne fue genial. Sí, la pregunta de cómo estaba la comida, le dice que el queso le ha encantado, y que la carne era muy buena. ¿Le gusta venir a festivales en España porque siempre se come buena comida? Esto es verdad, esto es verdad. Sí, eso es verdad. En cualquier lugar que vas, vas a comer muy bien y mucho. Sí, exactamente. Si vas a Francia, no es así. No es así. Es como un gourmet, ¿no? Sí, siempre es así. Pero tú sabes, los festivales, cuando invitan a la gente, quieren mantener a sus clientes, quieren mantener a sus clientes, mantener a sus clientes, mantener a sus clientes y volver a los próximos años. Así que les da mucha comida y dicen, oh, ¡taste, taste! ¿Cuál festival es este? Oh, muchos, muchos. Pero quizás no Angoulême, pero San Malo, San Malo es bueno. Me encanta. Sí, sí. Dicen que en los festivales siempre intentan dar mucha comida para conseguir que el invitado quiera volver. a ver al año siguiente. Así que uno de los sitios que os les gustaba más es Angoulême. ¿Angoulême? ¿Angoulême? Angoulême, sí, sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y mañana le entregará a Humberto, entregará el premio Alfonso Aspiri 2018 a Arthur Repin. Y muchas gracias, sobre todo también tengo que decir, al editor de estos libros maravillosos que es Ricardo, que es el que ha conseguido hacer en esta edición. Un aplauso para todos. ¡Gracias, Ricardo! Gracias. 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 Gracias.